El siguiente juego de inmunidad, muy importante, que es la cinchada circular, que llaman aquí. Lo que viene a ser empujar del tubo con el objetivo de tirar la vasija. El equipo que lo consiga gana esa tanda. ¿Quién gana? El equipo que gane a los otros dos. Vais a participar seis por cada equipo. Tres hombres y tres mujeres. Y vosotras podéis estar incluidas dentro de los seis. Chicas, ¿qué seis van a ser? Chicos, David, Jorge y Freddy. Bien, ¿y chicas? Nosotras las unidas. Nosotras, dos por uno. Amaya, ¿qué tres y qué tres? De chicas, Sandra, Elis y yo. Y de chicos, Corta, Ander y Antoine. ¿Quiénes vais a participar en el equipo verde? No se puede cambiar en el momento del juego. Los seis que te digan, los seis que van a estar. Bueno, los seis que tú elijas, esos van a disputar el juego. Tres chicos y tres chicas. Yo, Arantxa y Diana. Vale, chicas. Y chicos, León, Eneko y Manu. Ya está, decisión tomada. Ya hay un marcha atrás. Vale, pero Manu no está lesionado. Es que no, sí, pero no lo sé si en esta prueba, depende del gesto. Es que no lo sé, Julian, no lo sé cómo está. Bueno, ha sido una decisión tuya. Por eso te lo he remarcado. Lo siento, igual le da más la fuerza que la lesión que tiene. Bueno, no sé, confío en que lo va a poder hacer. De brazo me noto fuerte, pero de hombros no puedo levantar. Es que me da vergüenza la hostia. Este todavía lo puedo levantar hasta aquí, pero este no puedo pasarlo de aquí. ¿Cómo se va hacer esto? No, no, no. Es que no lo puedo levantarse así. Gracias por ver el video